La Policía Nacional apresó este miércoles al segundo implicado en el asesinato de un joven, en hecho ocurrido en la cancha de Sector Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Saturnino Enríquez Cruz, alias Nino, fue capturado en medio de allanamiento, realizado a una vivienda ubicada en la urbanización Toribio Camilo de este municipio. Al prevenido, al momento de su detención se le ocuparon 82 porciones de cocaína. Recordamos que Nino es acusado de cegar la vida a Ronnie Meléndez, alias Lima, en fecha 7 de junio del año 2017. Este acompañado de Hungría Vargas, alias Nilla, quien hace unos meses fue condenado a 30 años de prisión. En las próximas horas el detenido será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.